qué tal amigos que tal amigos como siempre es bienvenidos a este programa que se llama automanía soy tu amigo y servidor pepe forte señores en este momento son y estás escuchando un reloj cucú que está a mis espaldas que está indicando que son las seis de la tarde las seis de la tarde en hora local de miami hoy es viernes señores y este programa que se llama automanía y soy tu amigo y servidor pepe forte este programa que originalmente como tal en su versión radial ahora en marzo 25 de este año va a cumplir pues 12 años 12 años este programa históricamente cuando comenzó comenzó en la radio los domingos tuvo tanto éxito que radialmente el sábado es un mejor día que el domingo manera que fue pasado el sábado y históricamente históricamente el programa estado en el aire desde los sábados desde hace un montón de tiempo los sábados pero como estamos en esta nueva etapa hablando aquí ahora pues directamente a través de youtube estamos haciendo la prueba hoy a través de youtube y a través de facebook live estamos transmitiendo en vivo el programa automanía con tu amigo servidor pepe forte para aquellos para los cuales soy la primera vez delante de ti y en tus oídos he sido periodista de automovilismo ininterrumpidamente desde el año 1996 hasta ahora y he estado en todos los frentes en todas las batallas o sea prensa plan escrita radial televisiva en fin y este programa que se llama automanía es un programa que transita directamente por el que llamo el siempre fascinante mundo del automóvil el siempre fascinante universo del automóvil y ya yo he estado transmitiendo en esta nueva etapa a través de youtube y está haciendo ahora justamente todo lo que es la operación electrónica está haciendo mi querida esposa mil y forte está haciendo pues la operación el switcher se encuentra ahí y ella me indicó a mí que ya comenzásemos a transmitir directamente solamente por youtube pero como estábamos haciendo los sábados y esta vez hemos cambiado hoy directamente estamos pasando pues a viernes a una hora totalmente distinta no es igual sábado 11 de la mañana hora del este en la costa de este en eeuu que viernes a las 6 de la tarde así que esto es un cambio yo diría que drástico radical y esta va a ser la nueva tendencia esta franca pote estaba mirando george gonzález mirando el programa san ruiz está también mirando en este momento el programa así que este anuncio es importante loli pérez muy buena amiga que no se pierde una y por tanto estamos hoy en automanía este viernes pero pero la semana que viene en el afán si dios quiere en el afán de que en el afán de que siga creciendo este programa a través de youtube y necesito por supuesto que suscriptores subscripto 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 como es a dios mío se me trabó la lengua no importa personas que se suscriban ahora si salió a mi canal pues este estoy pidiendo gentilmente que lo haga ya muy fácil apretando simplemente pues el botón que te suscribas a mi canal estamos entonces la semana que viene vamos a estar solamente transmitiendo a través de youtube así que necesitamos subscriptores subscriptores esa es la palabra señores marcelo lizazo viejo amigo de la vieja guardia en este momento mirando el programa señores habiendo hecho esta introducción necesaria ahí está josé raúl díaz herrán también mirando el programa esta introducción importante vengamos ahora para los veteranos del programa la ciencia del programa este programa se divide la primera parte es una hora de conversación contigo la primera parte se divide entra directamente por noticias del mundo del automóvil tenemos a continuación al femérides después al femérides tenemos la prueba de manejo ya estoy advirtiendo que hoy tenemos dos pruebas de manejo interesante de dos vehículos también diametralmente opuestos te vas a enterar una primera prueba en un primer momento una segunda prueba después la efemérides muy interesante la efemérides de hoy tiene que ver con la historia de los autocines y por tanto ya te comienzo a a convidar para que me llames cuando convoquemos llamadas a través del 1 800 958 11 60 repito el teléfono 1 800 958 11 60 1 800 1 800 958 11 60 el teléfono aparece en pantalla 1 800 958 11 60 me vas a llamar por ahí por qué razón por qué porque quiero que compartas conmigo que la efemérides de hoy es el primer autocine el drive-in movie en miami en el año 38 pero este es un fenómeno que existió en todo el continente en la habana cuba había un magnífico autocine que se llamaba novia al mediodía y por tanto como parte de las llamadas telefónicas a través del 1 800 958 11 60 mi colega y tocayo pepe delfino está mirando en este momento el programa pues espero conversar contigo después a nivel nostálgico sobre los autocines a través del teléfono pero señores vengamos ahora a la esencia del programa y la primera información que tengo para ti la primera formación que tengo para ti es una información eléctrica señores se sigue haciendo pues nada los vehículos eléctricos y los vehículos autónomos van a ser una realidad y por tanto la primera formación que tengo de volkswagen y tú sabes que yo te había anunciado a ti que volkswagen en el año 2003 cuando 2003 cuando yo visité alemania en septiembre del año 2003 invitado cortesía volkswagen para el evento del lanzamiento del volkswagen phaeton que terminó siendo un vehículo fracasado a pesar de que era magnífico ser un coche de lujo una contradicción entre volkswagen que la palabra volkswagen significa en alemán el auto del pueblo se les ocurrió participar del segmento de coches de lujo con el phaeton la compañía me invitó a mí a asistir pues a alemania el evento fue en tres en berlín y estando allí justamente nos mostraron se estaba cocinando que iba a regresar de manera nostálgica retro el famoso combi el vestfalia es el micro bus de volkswagen y del cual se hicieron tres diseños nostálgicos retro distintos los tres y sin embargo ninguno de los tres vino había de hecho fue detenido pero qué pasa hace un par de años con este asunto de la electrificación de volkswagen cuyos coches eléctricos se llaman aire la compañía anunció que vamos a tener pues en el mercado que ya viene va a estar de verdad hasta ahora dicen que sí va a venir como modelo 2023 en el año 2022 va a regresar en el 2023 que lo vamos a tener aquí el famoso aire bus que en cual a cuyo evento fui y estás mirando ahora y otro otro que es parecido al evento aire bus una presentación aquí breve que hubo en miami pues hace como tres años de ese tengo en mi cuenta de youtube aquí donde me estás mirando ahora tenemos pues un tenemos un vídeo con una presentación así que te convido a que vengas a mi cuenta de youtube escribes pepeforte youtube y estando ya justamente en mi cuenta de youtube vas a escribir ahí volkswagen y de o sea como y de ignacio y de dedo vas y te va a llevar directamente para que lo veas pero que pase la información que tengo para ti hoy aquí que volkswagen acaba de anunciar hoy exactamente esta información tiene solamente minutos está calentita recién cocinada recién salida del horno esta información volkswagen acaba de anunciar que va a tener va a tener del modelo este del aire bus para el año 2025 en uso comercial el mismo vehículo pero autónomo con el nivel 4 hasta este momento nivel 4 sería el nivel más alto conducción autónoma en este momento ninguna compañía ninguna compañía tiene pues un vehículo con ese nivel de conducción el nivel 4 de conducción autónoma de manera que la compañía ha anunciado hoy que para el año 2025 aparte que el aire bus es un vehículo totalmente eléctrico no va a haber un vehículo hay de voz con motor animado con motor de combustión interna así que acaban de anunciar que para el año 2025 van a tener este hay de voz circulando de manera autónoma totalmente autónoma en lo que se llama el nivel 4 ahí estás mirando en este momento el diseño del vehículo y este vehículo va a estar circulando sin nivel 4 de conducción autónoma significa señores que el vehículo no va a tener dentro un operario ni va a tener un conductor el vehículo se va a desplazar solo pero por el momento la información que tengo para ti indica que el vehículo va a estar operando en áreas geográficas del planeta áreas particulares en las cuales seguramente va a existir un nivel de diálogo entre el vehículo y el ambiente circundante pero es la información que tengo para ti de manera que señores los autos eléctricos van a ser una realidad y van a ser también una realidad los autos a conducción autónoma y por otro lado esto es un matrimonio sin divorcio un matrimonio que no hay manera de evitar por el hecho de que de la manera en que yo lo veo realmente francamente los coches autónomos no van a ser con motor de combustión interna sino que van a ser vehículos eléctricos así que lo tienes esta es la primera información que tengo para ti un poco distante pero es interesante no es una información que digamos tú puedas aplicar acá como en este programa hacemos tan frecuentemente que te traigo el modelo que se va del aire el modelo que viene puntual de producción este caso no es este caso pero esto va a ser un futuro que se va a convertir en un presente de manera bastante inminente ahora una información con la cual si vas a poder hacer algo en este momento es la información que tengo para ti aquí la estoy buscando delante de mí es la información de que pues Ford acaba de anunciar también esta información bastante fresca Ford a través para los amantes de Ford este vehículo a cuyo evento asistí también hace ahora un par de años el nuevo rediseño de la Ford Explorer espectacular tremendo vehículo que me encanta para mí es uno de los crossovers y SUVs esto es un SUV esto es un SUV como tal mejor dotados que está en el mercado los más atractivos el de Explorer va a tener va a tener comenzando en este modelo del año 2021 que va a estar más adelante en venta va a estar en la primavera de este año o sea por tanto todo un lanzamiento bastante inminente no la Ford Explorer ya está en venta me refiero a que va a tener una nueva añadidura la añadidura es que vamos a tener el mercado de la Ford Explorer vamos a tener una versión King Ranch la King Ranch como todo el mundo sabe hay mucha gente que cree que King Ranch está por encima de Platinum que es el segmento más importante la división o el corte más importante más lujoso más caro de de Ford el Platinum es más caro inmediatamente a nivel de precio viene el King Ranch pero qué pasa el King Ranch que por cierto esto del rancho rey el King Ranch esto es un rancho carísimo que existe en Texas que se llama tal cual y King Ranch se le aplica ese tratamiento que es de lujo se le aplica a las camionetas F-150 y ha estado justamente ese barniz esa pátina por decir de alguna manera ha estado justamente pues en la F-150 buena noticia que para los amantes para los amantes de la King Ranch del sabor King Ranch no solamente en la F-150 sino que ahora tan temprano y tan inminente como en la primavera de este año 2021 vas a tener la posibilidad de tener la Ford la Ford Explorer por debajo inmediatamente por debajo de la Platinum en el sabor en el color en la pátina King Ranch el vehículo por supuesto que el King Ranch ha estado en mercado en Estados Unidos por lo menos por 20 años ya y va a haber también otro vehículo de esta categoría un poco mejor preparado para actividad de la roda del Explorer que se va a llamar Tim Timberline viene también ahora vas a tener que por supuesto que pagar vas a tener que pagar el precio del de este el King Ranch que va a estar va a comenzar según la información que tengo aquí va a estar sobre 53 mil dólares va a estar una fracción por debajo de la Platinum y hay que recordar que el Ford Explorer este de ahora es uno de mis vehículos predilectos por qué razón porque tiene eso es una nueva añadidura que tiene con este rediseño de ahora el vehículo tuvo casi 10 años sin hacerse un cambio sin hacerse un rediseño capital en este caso si lo tiene y es un crossover un perdón crossover no rectifica un SUV de verdad muy atractivo este es un vehículo que tiene tracción trasera a mí lo que más me atrae personalmente y lo que diferencia al Ford Explorer actual la última reedición del vehículo de los demás es que tiene tracción trasera pero lo importante que tengo para ti ahora es que vamos a tener pues una edición del King Ranch ahora bien que los detalles que va a tener por supuesto que King Ranch King Ranch naturalmente se trata de lujo y va a tener una piel que fíjate tú la piel se llama la el nombre que tiene la piel es un nombre de madera se llama piel Mahogany que significa caoba es una piel especial y por supuesto que tiene también pues acentos de madera adentro pero la piel que tiene se llama piel Mahogany el sistema de sonido va a ser el famoso sistema de sonido este escandinavo que se llama Bang & Glufsen es el sistema que va a tener de audio y bueno pues por ahí va esto es lo que tengo para ti de la King Ranch o sea la Ford Explorer King Ranch pues bien señores una vez terminado este par de noticias aquí ahora pues en en Automanía te recuerdo que soy tu amigo Pepe Forte se trata este programa se trata de Automanía el programa en el cual los autos hablan el cual compartimos el entusiasmo por el mundo del automóvil y en este momento en este momento tengo para ti bueno pues esta sección que a mí me encanta que dice que qué pasó un día como hoy qué pasó un día esta semana o qué pasó simplemente un día en la historia del automóvil y la efeméride que tengo para ti hoy dice 25 de febrero del año 1938 inauguran el primer autocine en Miami uno de los primeros de la modalidad aunque fue en los años 50 cuando los drive-ins teatres alcanzaron su máxima popular en los Estados Unidos desde mucho antes los florianos ya disfrutaban de las delicias de ver una película bajo las estrellas arrellanados en el asiento de su automóvil porque el 25 de febrero del año 1938 Miami inauguró su primer autocine la entrada costaba 35 centavos un precio que era más caro que el de un cine normal de la época pero pronto bajó 25 centavos que era la normalidad entonces el primer autocine fue inaugurado en New Jersey en junio del año 1933 pero este que estamos hablando el primero de Miami el día 25 de febrero del año 1938 en el año 1938 que comenzó un sábado se estrena un animado con el discolo pato negro Daffy Duck y la tira impresa de Superman se establece la March of Dimes para aleitar sobre la poliomielitis poliomielitis que es el nombre correcto de la enfermedad el Vaticano reconoce el gobierno de Francisco Franco el húngaro Laszlo viró patente al bolígrafo y Orson Welles hace su famosa transmisión de radio de la guerra de los mundos que aterriza que aterroriza a la audiencia en Estados Unidos en el año 1938 nacieron el rey Juan Carlos de España Claudio Cardinale la soprano Teresa Estratas Tercerner fundador de CNN y Alberto Fujimori precios del año 1938 una casa costaba 6.400 dólares un litro de leche costaba 51 centavos una hogaza de pan costaba 9 centavos un carro 700 dólares y un galón de gasolina costaba pues en Estados Unidos en el año 1938 pues contaba 20 centavos y la canción que estaba de moda en Estados Unidos en esta semana de febrero del año 1938 era esta canción Esta canción bonita que se llama Esta pieza se llama Heartland School Heartland School se llama esta pieza y esta pieza es de Esa alma y corazón esta pieza de Hoggy Carmichael y esta es la canción que se encontraba en el número uno en Estados Unidos pues en las listas de popularidad radial del año 1938 Hoggy Carmichael La canción se llamaba Heartland Soul pero no en el año 1938 sino ahora en el año julio 21 usted va a manejar mi automóvil Así es señores ahora ustedes van a manejar mi automóvil y hoy de las dos pruebas de manejo que tengo una primera para ti y otra segunda pues más adelante Bueno la primera prueba manejo que tengo para ti ya de paso otra vez ya que estamos hablando pues de Hablando de YouTube que estás mirando para otra vez de YouTube Este carro lo he manejado desde que salió al mercado a lo voy a referir y tengo un video en mi cuenta de YouTube un poco más largo que te recomiendo que lo veas Pero ahora para acompañar mi narrativa Como el vehículo está en su Todavía en su primera generación porque este vehículo fue introducido en el mercado de Estados Unidos en el año 2018 Y tiene ahora solamente muy pocos cambios que los voy a referir pero cosméticamente ninguno Y esto es un carro aparatoso Bueno tú puedes ver pues Mi video es tal cual completo con todos pelos y señales en mi cuenta de YouTube Pero ahora Yo te voy a presentar me voy a acompañar de la narrativa pues de este video Que he preparado para ti del que he estado manejando ahora y me refiero a quien Me refiero señores pues al Lexus Al LC500 O sea LC500 El Lexus LC500 Este señores Este es un vehículo espectacular Este es yo te diría que este es el abanderado En este momento de Lexus Es uno de los vehículos más caros Ya que hablo de caros vamos a comenzar exactamente por el precio Este carro tiene un precio básico de arrancada De aproximadamente unos 100 mil dólares Sin embargo la unidad que yo estuve manejando Un autovidísimo Andaba sobre 120 mil dólares Este es uno de los vehículos que cada vez que a uno le llega en rotación Puedes apostar a que se trata de unos vehículos más caros Que tú vas a probar durante todo el año Este andaba como te cuento sobre 120 mil dólares ¿Quién es el Lexus LC500? Primero lo que tengo que decir Este es un coupé caro Bello Grande No es un auto pequeño Y que hereda por lo menos cosméticamente No a nivel motriz Pero cosméticamente a nivel de styling Hereda un vehículo que tiene o tuvo como 20 años Un vehículo aparatosísimo que tuvo Lexus Que era el LFI El LFA que era un bólido Que era una maravilla Y las líneas que tenía el LFA Que era un vehículo exclusivo Pues fueron transferidas Justamente al LC500 De manera que para aquellos que se quedaron con las ganas De haber obtenido el famoso LFI El LFA El sucedáneo sería el LC Las líneas bastante próximas Como estás viendo Se trata de un vehículo bellísimo Y a diferencia de otros coches dentro de la compañía Y a diferencia de otros vehículos similares Este carro viene en un solo corte O sea, es fácil de explicar en el sentido Que no tiene el modelo tal El submodelo tal El submodelo tal El LC500 El LC500 Es un solo modelo que se subdivide Solamente en tres En techo duro Se subdivide en convertible Ya yo he tenido el techo duro Esta semana Me tocó el convertible Y se subdivide en un modelo híbrido Que eso sería otra Otro review Estamos manejando Hemos estado manejando El modelo animado Con motor de combustión interna Que por cierto Se trata de un motorazo Estamos hablando de qué Estamos hablando pues De un motor Un motor V8 Tremendo Esto es un carro tremendo Estamos hablando 5.0 litros V8 Y por tanto se trata señores De 471 caballos de fuerza Y 398 libras por pie de torsión Voy a repetir Los números de potencia Se trata de un motor V8 5.0 litros 471 caballos 471 caballos de fuerza Y 398 libras por pie de torsión Ahora bien Habiéndote dicho Lo de este motorazo tremendo Para un vehículo Deportivo Y de lujo Combina ambas cosas Yo este vehículo Lo comparé Según Esos disparates Que se le ocurren A tu medio Yo comparé Este vehículo En el video Le hice una comparación Con Isadora Duncan Te voy a intrigar ¿En qué puede parecerse este carro Con la famosa Alucinada Aquel free spirit Que fue la bailarina Isadora Duncan Bueno mírate ese video En mi cuenta de YouTube Para que veas la explicación Por la cual Hago esa alusión De que este carro Hay una conexión Con Isadora Duncan Pero señores Hablando de que se trata De un carro Fíjate tú Como combina Un carro deportivo Y un carro de lujo Que está dotado De un motor V8 5.0 litros Repito Y 471 caballos de fuerza No es una rareza Por ejemplo En el caso de Mercedes En el caso de BMW Que existan Autos Semejantes a este Con esa potencia De esta manera Sin embargo Lo que sí a mí me resultó Raro que para ser Este carro deportivo Y de lujo Con esta potencia Con este motor Y 471 caballos de fuerza Con transmisión automática De 10 velocidades Sin embargo El carro No tenía Vamos a decir así La coramina Que yo esperaba Que el carro tuviese El carro me pareció Se siente la potencia Pero por ejemplo He estado manejando Yo sé que la comparación Va a ser Totalmente innoble Y desleal Pero yo estaba manejando Esta misma semana Junto con eso La GMC Cierra con motor V8 Y el dinamismo Que tiene Esa camioneta Esa pickup Esa troca No es aplicable Al dinamismo Que tiene pues Este El LC500 O sea Tiene un motor V8 Con esta potencia Que acabo de citar Sin embargo El auto no se siente Que es una vaca de pesado El auto no se siente Para nada retardado Pero no tiene El empuje Que yo habría esperado Y que sin embargo Si te puedes encontrar En coches semejantes Como este Del corte germano Eso es un detalle Interesante a nivel De conducta de manejo Que es lo más importante Ahora Por supuesto Lo que más Te puede Y la autonomía Este carro Imagínate Este carro Tiene Sobre 19 millas Por galón Combinadas entre Ciudad y carretera Anda por ahí Un poquito menos Ahora Lo que este carro Señores Por lo que si se tiene Por lo que si se tiene Este carro Es simplemente por Y esa es otra comparación Que o genio y figura Hasta la sepultura Bueno Genio sería potencia Y todo eso Y lo otro sería Pues la figura Yo te diría Que este carro Es más figura Por lo menos Esta oportunidad Porque lo estaba manejando No es primera vez Esta es como la cuarta Vez que lo manejo Y acaso La primera percepción Que tuve Fue otra Ahora Conversando contigo Si acaso En otro momento Tuvo otra percepción De esta comparativa Entre genio y figura Yo te digo ahora En esta nueva oportunidad De manejo Que el vehículo Es más figura Que genio Autos bellos Si es Ya yo me he venido Acostumbrando Me he venido Acostumbrando el auto El auto está en mercado Del año 2018 Es la primera edición No tiene hasta ahora Rediseño Y que pasa Cuando yo tuve Este auto En primer lugar Es un auto Bastante Poco frecuente En la calle No es tan fácil De hallar en la calle Pero que pasa Yo si recuerdo Que las dos Por lo menos Las dos primeras veces Que lo tuve Aún con el techo duro Tuvo uno que era rojo Un escándalo señores Es del auto ese Que tú estás manejando El auto en la calle Y tú ves que te miran Que tú ves que las personas El cuello se les tuerce Porque siguen con la vista El auto De por ejemplo Pararme un día La policía Esto me ha pasado Con un puñado de autos En mis veintitantos años Haciendo esto Pararme la policía Para ver el auto Cosas que uno ve Por ejemplo Que uno lo nota Que mira por el retrovisor Y ve que el auto Que está detrás Lo está siguiendo uno Que incluso Eso me ha pasado a mí Con este carro Que cambia la ruta En el afán de seguir Y tú te metes Hasta por una callecita Y el carro Sigue detrás de ti Hasta que finalmente Te pasa Porque lo que están Era contemplándolo Porque además Ves por el retrovisor Que si la persona Viene acompañada De otra persona Tú te vas a dar cuenta Que incluso está Comentando el auto Que lo está señalando O sea Este es un auto Que genera Este tipo de cosas A nivel de estilo Es un auto Que combina Redondeces Con angularidades Que son perceptibles En el caso De las luces delanteras Y tiene la típica Parrilla esta de Lexus Que por cierto Tiene para mí Demasiado nivel de plástico Pero bueno Esta parrilla de Lexus Que yo suelo Describirla como si fuese Yo la describo Como si fuese El frente Parece Como una especie De X ensanchada Da la impresión De que se trata De la silueta De un reloj De arena ensanchado Esa es la impresión Que a mí me da La parrilla Los rims De gran talla Andan sobre 20 pulgadas De aleación Aleación O aluminio Son una maravilla Son muy livianos Este carro es Francamente Es una belleza Y por dentro El auto Es un auto bajito Un auto que tiene Para que califique En su categoría Tiene una segunda bancada En la cual Es una segunda bancada moral Ahí no puede sentarse Prácticamente nadie De manera que Se trata de un vehículo Que tiene los 400 Para que califique En su categoría Pero nada más que eso Cómodo Económico Está una mezcla Entre que te sientes apretado Y te sientes a tus anchas El auto modernísimo La única cosa que tiene Que a mí No me gusta un poco Es el hecho que recuerda Que el infotainment De Lexus Durante mucho tiempo Era lo que yo le decía La rótula flotante Era una especie De mouse cautivo Que se encontraba En la consola Entre los asientos Ya eso desapareció Lo que hay hoy día Es un pad Que tú vas Desplazando el pulgar El pulgar No Uno de los dedos La yema de los dedos Lo vas desplazando Funcionando de esa manera Este como es un convertible Como en aproximadamente Unos 15 segundos Menos acaso Te vas y te sube la capota Es de Ma With one hand Look O sea Mamá Con una sola mano O sea Con un solo botón No hay que liberar anclajes Se recoge todo Todo un espectáculo Porque este es un auto Que no se afea En el sentido que Toda la capota Se recoge Y va a parar detrás Y queda oculta Mecánicamente Es un espectáculo Verlo hacer Como has estado mirando En este video Tiene la palanca Esta tipo Joystick Tipo Transmisión CF Que siempre regresa A su punto Y el auto Francamente Lo que más tiene Que te llama la atención Es los colores Que tiene dentro Este color Mocasín El auto Si me preguntas Que por fuera Y por dentro Yo diría Que está casi Mitad y mitad Sin embargo Te diría En esta nueva vuelta Que he estado manejando Que me da la impresión De que el auto Es más bello Por dentro Que por fuera Tiene un par de elementos Que ya Lo tiene O algún otro vehículo De Lexus Que son Unos cilindritos Que están delante De ti En el volante Establecidos De manera horizontal A través de los cuales Tú los rotas O los oprimes Ese par de botones Y te va cambiando El sistema de tracción Si es no Va cambiando Por ahí Lo controla De esa manera Es un diseño Bonito Que está Acaso A bordo De otro Lexus Y este señor Es mi prueba De manejo De esta semana De este carro Bello Portentoso Este es un carro Para lucir Este es un carro Que se tiene Justamente Por estatus Y para eso Se tiene Es el heredero Del Del primero El primer LC Que salió Hace un montón De tiempo Pero que va Esta Esta generación Del año 2018 Aquí si realmente Llegaron Llegaron al tope Ya tengo llamadas Ahí que vamos a atender En este momento Estamos señores En automanía Antes de ir a las llamadas Antes de ir a las llamadas Y atender Que tengo llamadas Ya a través Del Del 1 800 958 1160 Vamos a tomar Las llamadas De todas maneras Lo que quiero En este momento Es regresar Vamos a tomar Vamos a tomar Como una especie De puente Vamos a tomar Ahora una llamada A ver La primera llamada Que tal Adelante A través del 1 800 958 1160 Que tal Adelante Pepe Jonathan Jonathan Que tal Muy buen amigo Jonathan Te agradecería Si puedes bajar La computadora O lo que tengas puesto Ya bajamos Ya bajamos El celular Jonathan Bienvenido Me mudé De localización Y todo Gracias Gracias por llamar Como siempre Tú que eres un fiel amigo De automanía ¿Cómo te va? Bien Bien Mira Me costó muchísimo Conectarme Ok No sé por qué Pero bueno Estoy contigo Estás conectado Gracias Lo primero que te voy a decir Lo segundo Estoy feliz Con la noticia Que acabo de oír Ajá Del Explorer King Ranch Yo sé Porque tú eres fanático A Ford Todo el mundo lo sabe No, no Correcto Correcto Pero tú sabes Que el modelo Que yo tengo Personalizado Es el Explorer Limited Ah Vas a tener que Pasarte ahora Al Explorer Ranch Ok King Ranch Ok Voy a tener Voy a tener Que esperar Pero imagínate Que ahora Que estaba contando Yo Hay seis versiones Del Explorer Ahora Claro Claro Porque está La básica La XLT La Limited La ST Que reemplazó Al Sport Está la King Ranch Y ahora Y la Platinum Sigue siendo La Top Top Me imagino Esta va a estar Ubicada En un escalón Por debajo De la Platinum Así es Correcto Correcto Quiero mandarle Un saludo A dos amigos Míos A Gersan Y a Francis Que los hice Que se unieran A tu programa Para que Gracias Audiencia contigo Gracias Ellos deben Estarte escuchando Así que les mando Un cordialísimo Y saludo Por esta vía Claro Espero que te estén Escuchando en este momento Sí porque esto Ahora tú sabes Jonathan La ventaja A través de YouTube Es el hecho Que esto ocurre Mundialmente Planetariamente Globalmente Así que vamos A hacerle un saludo A tus compatriotas Colombianos Estos colombianos Nacimiento Y a tu familia Que tienes en Nicaragua Así que vamos A saludarlos Y que se vayan sumando La audiencia Nicaragüense Y colombiana In situ Que se vayan sumando Al programa Correcto Bueno Francis y Gersan Son de Nicaragua Son amigos De mi esposa Y son amigos De mi esposa Y mía Bienvenidos Así que les quiero mandar Un feliz Y cordial saludo Que se te está Escuchando Pepe Que otra noticia Te puedo comentar Que pasó Lo de Bronco Al final Como 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 va eso El Bronco Ya está en venta El Sport Que es más chiquito Y ha habido Un retraso A consecuencia Del coronavirus Del regular Que la fecha Que se había dado Fue ahora Pospuesta Y va a estar Sobre Creo que En el verano Creo que va a estar Y nada Es lo que va a estar Pero si Viene Pero sabes que Tú sabes Lamentablemente La pandemia La pandemia Nos ha sacado De paso Viejo Claro Yo sé Que eso Ha tenido Una afectación En todo Bueno Pepe Entonces Te voy a seguir Escuchando No sé si Las llamadas Queden Grabadas En tu canal Todo se queda Sí claro Esto es mejor Que lo otro Tú puedes venir Ahora posteriormente A YouTube Y tú escuchas Y ves el programa A tus anchas Cuando tú quieras Y se lo pasas Entonces El programa A partir de ahora Va a ser Los viernes a las 6 Los viernes a las 6 ¿Te gusta esa hora Jonathan Ya que estás ahí Te pregunto? Bueno A mí Yo con tal Escucharte Yo soy feliz A cualquier hora Yo sé Tú eres un gran amigo Y un gran seguidor Yo no me No Si tú me dices Que es a las 1 de la mañana Ahí estoy Yo sé Y como tú sabes De autos Como tú sabes De autos Que sabes Un mundo de autos Un mundo de autos Gracias Jonathan Un abrazo Te agradezco tanto Que nada Te hayas reconectado Ahora en esta nueva etapa A través de YouTube Y quedas ahora Inmortalizado En YouTube Te quedas ahí ¿Sabes? Inmortalizado ¿Ok? Así que Gracias Te fuiste Jonathan ¿No? Ah creo que se fue El amigo Jonathan Está todavía ahí Se fue Mira Está Ricardo Señores Nuestro gran amigo Ricardo Fernández Daroca Mirando Desde España Señores Desde España Está mirando En este momento George González También está mirando Que George González Que le encantan Los autos Fue los primeros Que aplaudió Esta idea Vamos a hacer Ahora Alina González Caramba Mi buena amiga También Y seguidora Que le encanta De viajar Y le encantan Los autos También Vamos a hacer Ahora El segundo Review Que tengo Para ti Que es el Nissan Versa Para continuación Seguir tomando Llamadas A través del 1-800-958-1160 Mi querida esposa Mili Está operando El switcher Y se encuentra Va a estar Ponchando Los comentarios Lo cual es muy Importante Y ahora Señores El próximo Review Que tengo Para ti Fíjate Contrastante Como había Advertido Hoy tenemos Gracias a cortesía A la gran familia De Marcelo Cerrato Y Prestige Pues el Nissan Versa Modelo 2021 Debo decir Significar Que Este vehículo Yo fui invitado A cortesía De Nissan Vamos ahí Y ahora Mi esposa Mili Está haciéndonos Correr Debo advertir Que este material Que estás viendo Ahora Dice Nissan Versa 2020 Totalmente Rediseñado Claro El modelo 2021 Es el mismo Y esta imagen Que tú estás mirando Ahora De los varios Que yo hice Esto es Una tomita Que me va a servir Para acompañarme En la narrativa En el evento En Nashville En Tennessee Nashville Es donde se encuentran Los headquarters Las oficinas centrales De Nissan Fue invitado Por Nissan Que siempre me invita A todos sus eventos Gracias sobre todo A mi buen amigo Steve Parrott Steve Hawire My friend I hope you're fine During the weekend So vamos a saludar A nuestro amigo Steve Parrott Que esté bien Durante este weekend Y siempre Forever Y nos invitó Y entonces como estás viendo Que hice embargo informativo Porque esta nota Que yo hice aquí Esto fue justamente Pues En Cuando el vehículo Fue lanzado Fue en Nashville Y esto Esto que estás mirando Había embargo informativo Hasta el día 5 de agosto Pero que pasa Esta toma Que estás mirando Es en la mañana temprano Una vez después del desayuno Los eventos de auto Nos levantamos muy temprano Muy temprano Y ustedes están llamando Por ahí está George González Pero vamos a atender su llamada Va a acabar rápidamente Aquí la descripción De este auto Nos levantamos temprano En la mañana Y cuando salimos Hay un estacionamiento En la cercanía del hotel Y ahí estaban todos los autos Y hizo toda esa toma acá De manera que el vehículo No ha cambiado El Nissan Versa Modelo 2021 No ha cambiado para nada Este es el 2020 Que estás mirando Pero el carro es igual Este recordemos Que este es el vehículo Más pequeño que tiene Nissan El Versa Se encuentra por debajo Del Centra Por tanto El nivel de precio Es mucho más asequible Y este vehículo Lo que tiene ahora Es un motor De 1.6 litros De 4 cilindros Un motor pequeñito Pero un motor muy capaz De los varios modelos Que tiene el Versa Que son el S El SV Y el SR Todos se mueven Gracias a este motor De 4 cilindros De 1.6 litros Que genera 122 caballos De fuerza Señores Esta cilindrada Que es una cilindrada Tipo motocicleta Y están llamando Vamos a tomar las llamadas Ahora ¿Quién iba a decir Señores Que 1.6 litros Pues iba a generar 122 caballos De fuerza Y por supuesto Que conectado Que puedes apostar A jugarte la cabeza Que no la vas a perder Al que comunizan Es la compañía Que tiene más Más Transmisiones CVT Continuamente variables A bordo De más vehículos Que nadie Este vehículo Está acoplado A transmisión automática Tipo CVT Por tanto La eficiencia De este vehículo Es tremenda Tiene una gran eficiencia En cuanto a millas Por galón Y el Nissan Versa Pequeñito Lo que tiene De bueno De espectacular Y fue lo que nos destacaron En ese evento Y por cierto Te conduzco ahora Como yo lo había manejado Ya pero me tocó ahora Y quería hacerlo en la prueba La semana de manejo Siempre es mejor que Tener el auto En el evento Que siempre es revelador Pero es un rato solamente Bueno Lo importante Que tiene este carro Es que El hecho Y tú has visto seguramente El comercial El hecho de que Toda la tecnología De manejo De seguridad Que tienen Los hermanos mayores Se la aplicaron Este vehículo O sea Frenado En marcha atrás Lo hace Frenado de frente El control De cambios De sendas O sea Este vehículo Lo que lo destaca Es el hecho De que tiene Toda la tecnología Siendo chiquitito Yo no creo Que haya en este momento Un vehículo De la talla Del Nissan Versa Actual Que tenga pues Que tenga pues Los niveles De seguridad Y de Balbuceos De manejo Autónomo Que tiene este carro Eso es lo que Básicamente Lo hace Por lo demás Materiales Muy buenos Dentro de su categoría Yo cada vez Que me toca Este Nissan Versa Lo disfruto Muchísimo Un vehículo Muy urbano Sobre todo Con un sabor Muy urbano Muy de ciudad Con su nueva Parrilla Sobre todo Que tiene este elemento Que se llama Flooring roof Mira como ves ahora En este momento Ahí El interior Este modelo Que estuvo manejando Con dos colores La pantalla Grande El vehículo Tiene un nivel De acabado Para ser un auto De digamos Entry level Espectacular Por tanto Es un vehículo Muy bueno Que a mí me encantó Manejar el Nissan Este El Nissan Versa Y tiene un nivel De acabado Tremendo Y sobre todo Que el precio Es muy seguro Este es un vehículo Que puede comenzar Tan bajo Como en 14.980 dólares Así que ahí lo tienes La posición de manejo Espectacular Cómoda Y por fuera La otra cosa Que le llegaron De sus hermanos mayores Que cosa es Lo que se llama Flooring roof Que es este elemento Estilístico Que tiene Nissan Que es una banda negra Que está en el tercer pilar Que lo que hace Es que simula Que el techo Se separa Al resto de la carrocería Y por esa razón Que se le dicen Flooring roof O techo flotante Por tanto Esta es mi Prueba de manejo Del Nissan Versa 2021 Que es igual Nissan Bet del año 2020 Vamos a tomar las llamadas En este momento Vamos a la próxima llamada Que hemos tenido Muchísimas llamadas Pero yo quería terminar Reinaldo Shemendía Señores Acabo a hacer una donación Cosa que le quiero agradecer Muchísimo A través de Super Shats Y está la próxima llamada ¿Quién es? Adelante ¿Qué tal? Pepe Te habla George González George ¿Cómo estás? Qué bien Muy bien Muy bien ¿Qué te parece? ¿Qué te parece el viernes? ¿Te gusta? Creo que te vi en tu Y te estoy mirando ahora Que mi esposa Mili dice ahí Que qué piensas Comparado Con el CIE convertible No, son carros totalmente distintos George ¿Qué te parece esta hora? No, no Me gusta Porque usualmente Yo te doy Después que desayuno Los sábados Pero eso está bueno Porque estoy disfrutando Happy Hour Ahora aquí en la casa Happy Hour en la casa Me habrías invitado A abrirlo con gusto Para tu casa Bueno Vamos a tener que hacerlo Vamos a tener que hacerlo ¿Por qué no? Claro que sí Claro que sí Oye, te tengo una pregunta A ver Este, ahora en junio Estoy pensando Para la graduación De mi hijo De high school Comprarle un carro Estoy entre Como tres carros Que me gustaría comprar Por lo menos tu opinión El Trailblazer El Soul Y el Kick De Nissan ¿Qué piensas tú? Oye, los tres Dijiste El Soul de Nissan El Soul de Kia De Kia Ajá El Trailblazer El Trailblazer De Chevrolet Y me gusta también El Kick De Nissan Ok Son Imagínate Aquí es cuestión De gusto El Soul Y el El Kick De Nissan Los he manejado Los tres vehículos Y los tres Creo que tengo Los reviews Aquí en mi cuenta De YouTube Ahí A ver Que te cuento El Trailblazer Tiene Yo te diría Fíjate tú A ver Esto no quiero Que parezca Opinión personal Pero bueno El Trailblazer Tiene un poco Más de sabor Me parece Que además Acaba de regresar Ahora Después de tiempo De ausencia El Kick Es más modesto Pero está muy bueno También Y el Soul El Soul En su nueva Reedición Hay un modelo Que está en mi página Que es el GT Que es más deportivo Tienes que preguntarle A tu hijo Porque el Soul Apela mucho A los millennials Ahora Ahí me encanta El Soul Pero lo que tengo miedo Es que Vayan a cambiar El modelo Y no se va a depreciar En el Un año O dos Mucho El Kicks Acaba de salir Prácticamente Y yo estuve También en el evento Del Kicks El Kicks Es prácticamente nuevo No se lo van a cambiar El Trailblazer Tampoco Y el Soul Posiblemente Ya le toque El Soul Fue rediseñado Creo que hace dos años Creo que estaba En su tercera generación Ahora se le va a falta La memoria Yo no creo Que sea el cambio El Soul Sea eminente El Soul Lo que yo no sé Que va a pasar George Mi querido George Con el Soul Porque el Soul Ahora La compañía Acaba de hacer Una jugada Que a mi me preocupa Mucho Que acaba de poner Ya viste el Seltos Que hice el review Aquí Ok El Seltos Y el Soul Están En la misma Categoría Y Ahora no Que va a pasar Ahí Yo no sé Si se va Son dos vehículos Que estilísticamente Son distintos Por ejemplo El Seltos Está más próximo Del Kicks El Soul Es un vehículo Con un diseño Más loquito Más loquito Y por eso Que tiene su Nicio particular Pero el nivel De prestaciones Y detalles De todo eso Está ahí Es casi semejante Yo no sé Cómo la compañía Va a sobrevivir Con dos vehículos Que Tú sabes Que eso La metadura de patas Que lo que se llama Canibalismo Que un vehículo Se coma al otro No sé qué va a pasar Pero ¿Qué garantía Tienen los Seltos? Bueno Acuérdate que Kia Y Hyundai Ambos tienen La garantía Esa de De 10 años O 100 mil millas Las dos compañías Así que aplica Aplica ahí Que en ese caso Trailblazer No lo tiene Y Nissan Nissan Espectacular También Con el Kicks Yo te diría Mira tú A mí me encanta También Cada modelo Tiene su cosa El Kicks Tiene ahora El atractivo Que es la onda Esa que tiene Los dos colores Que tiene el techo Un color Y el resto La carrocería De otro Pero el Kicks Es el más modesto Yo tengo que ser Franco contigo O sea Si tú te vas a ver El Seltos Y te vas a ver El Soul Y te vas a ver Aún el mejor El modelo mejor dotado Del Del Kicks Te vas a ver El Trailblazer Y te vas a ver El Soul Y te vas a ver Hay un Soul Espectacular Ahí que es el DSL GT Y que está Muy vestidito Para los millennials Que le cambia Las luces De color por dentro Y todo eso Y tiene Tiene más sabor Cosmético ¿Sabes? Así que Difícil la elección Difícil la elección Difícil la elección Bueno Yo te agradezco Tu opinión Vete a ver También el Seltos Ya que el Kia Seltos Que hice aquí El Rubio hace poco Vete a verlo Porque tuve que No lo había pensado Para serte sincero Quería quedarme Abajo De $20,000 A $20,000 El Seltos Tiene un precio Asequible también O sea Está en la misma categoría O sea Por ahí una cosa Déjame contarte Oye Muchas gracias Por todo Y mucha suerte En tu show Ya tú fuiste Tú fuiste aquí A ver El Sol Ya o no Si El Sol Ya lo vi Y me encanta Me encanta el Sol Te pasó algo Con el precio No he visto El Kicks En persona No lo he visto Te ha pasado algo Con el Kicks Fíjate Aquí esta parte Es importante Que te la toca recordar Nissan Junto con Volkswagen Son de las dos compañías En este momento Que tienen los precios Más bajos Y que son muy asequibles Es muy difícil Ford es la otra Por el sistema que tiene Toda la vida Que todo el mundo lo sabe Pero bueno Nissan Hay tres compañías Que son muy asequibles Hoy día Una es Mitsubishi La otra es Nissan Y la otra es Volkswagen O sea Los sistemas que tienen De arrendamiento En arrendamiento No en compra En arrendamiento Son Down payments Muy bajos O inexistentes Y mensualidades Muy bajas O sea Son muy nobles Para llevarse un vehículo A la casa Estas tres Que te acabo de decir Nissan Volkswagen Y Mitsubishi Con el Soul Me ha pasado A mí no Tengo varias amistades Incluso familia Que se han ido a ver el Soul Pensando que es barato Y han salido Con las manos vacías Porque se han encontrado Con el Soul Con un nivel de precio Por arribita Que cuando yo fui Al evento del Soul En ese momento Cuando el Soul salió Era el coche Uno de los coches Más baratos Que tenía Estados Unidos Sin embargo Ha pasado eso Ahora Vete por curiosidad Y pregunta Y dime la semana que viene A ver si te pasó eso Ok Te puedo preguntar Una cosita Rapidito Claro Es verdad Que cerraron El SRT Team The Dodge ¿Tú dices Quien te refieres A Charger La televisión Oí el otro día Por un amigo Que habían cerrado El SRT Division The Dodge No sé esa información Voy a buscar acá Que yo sepa No Que yo sepa No Porque Porque El merger Ah Con Estelantis Con Estelantis Dijeron que Iban a eliminar El SRT Division Y I couldn't believe it Yo tampoco Lo puedo creer ¿Sabes? Porque ya no es más FCA Group Voy a averiguarte eso ¿Sabes? Ok Yo no creo Sería una metadura De pata Ok Pero ¿Dónde? No Yo creo Ok Vamos a ver Gracias Gracias a ti Gracias a ti Señores Gracias a George Que es un gran amigo Esta información Me acaba de asustar Que Que se han cerrado SRT Eh No sé Voy a buscar acá Esa es la ventaja De estar en vivo Con la computadora Eh Información Eh No sé No lo veo acá Eh Que Esto Me volvería loco Si esto pasase Eh A ver acá Tengo acá Dice aquí Estelantes Closes Performance Division Aquí está la información Tenía razón Nuestro amigo Eh Con Con los Estelantes Dice Sin embargo Dice aquí Que no hay Que no hay aquí Eh Una confirmación Oficial Mira Esta información A mí Yo no la había visto Eh Y Yo no sé Qué va a pasar Eh Esto Esta noticia No me gusta nada Ok Pero la tengo aquí Delante acá Eh La La Hot Cards Es la La fuente Pero yo tengo que esto Comprobarlo un poco más A pesar de que dice Que no hay información No hay información Me está Pues mi esposo Me está regañando Voy a tener que regañarla Voy a estar regañando al aire Eh Y yo estoy comentando Con los amigos Preguntas que me están haciendo Eh Bueno El teléfono es 1-800-958-1160 Eh Que me quiera llamar Que me quiera llamar Pero Yo estoy mirando aquí Esta información Lo de Para contestarla George Que solamente está Está mirándola En esta Sigue Escuchando el programa Eh Esto como consecuencia Así de Estelantes Que es Ahora la función De la compañía francesa Con FCA Ya no se va más FCA Y Han cerrado esto Pero Por otro lado Dice aquí Que no está Confirmada Dice No official confirmation Dice But the illusion Of SRT Is clear Ok Esto me parece Una metodora de pata Eh Total Porque esto está vendiendo bien Vamos a ver qué pasa Vamos a ver el outcome Yo puedo contactar A mis amigos En 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 Y en Chrysler Eh Y en SRT Para que me cuenten Eh El teléfono Es 1-800-958-1160 En los minutos Que nos quedan Yo voy a comentar A ver si alguien Quisiera llamar Esta nota Nostálgica Que yo publiqué Aquí hoy Que Eh La Femérides de hoy Viene por La Que la fecha Justo Espinosa Caramba Está en este momento Mirando Eh Pues Eh La fecha Que tenemos hoy Que es la del fecha El 25 de febrero Del año 1938 Es la inauguración Es la inauguración Del primer Humberto González Caramba Mi buen amigo También Eh Humberto Que si es Todo un profesional Del mundo Este Eh De los automóviles Se está mirando Tenemos un contacto O sea Humberto va a estar Conmigo en el programa Dentro de Dentro de muy poco Así que ya Que bueno que está Y lo tengo que anunciar Ahí Pero lo que estaba comentando Humberto que conoce Claro Humberto conoce Perfectamente bien Miami Pero Humberto no había nació En el 38 Ni nada de eso Pero señores Esta fecha El 25 de febrero Del año 1938 Es la inauguración Del primer autocine En Miami Eh Que bueno Quedan todavía Algunos autocines Por ahí Y yo quería comentar A ver si alguno de ustedes Me quiere llamar No solamente Del resto del continente Y especialmente Mi audiencia cubana Porque A través del 1-800-958-1160 Por el hecho de que La Habana Tenía un bellísimo Ese programa yo lo hice En mi otro programa Que se llama El Ático de Pepe Un bellísimo Tenía varios autocines Pero había uno bellísimo Que era Novia al mediodía Modernísimo Nelson Midhams Caramba Están en este momento Mirando ahí Ese autocine Tremendo Que estaba allí Cerca de la autopista Novia al mediodía O sea Eso es Después Arroyarenas Al oeste de La Habana Olmo Está mirando también El programa Y qué bueno sería Es un programa muy nostálgico Porque los autocines Fueron Una maravilla En toda una época En que la gente iba Ahora con el Mira tú qué cosa Ahora con el coronavirus Ha regresado Los autocines Porque tú estás más seguro En tu auto Mira tú qué cosa ¿Quién iba a decir Que la pandemia Iba a revitalizar? Y ahí está Ricardo Marciano También mirando Me encantaría Me encantaría francamente Que los minutos Que nos quedan A través del 1-800-9-58-11-60 Nos llamaran ustedes Y conversar Acerca de esta nota Nostálgica Acerca de los autocines Que ahora justamente Por cuenta del coronavirus Pues se han puesto otra vez De moda Porque estás en tu auto Ha habido conciertos Aquí en Miami En los autocines Creo que los tres De La Habana Hicieron en Estuvieron conmigo En el programa Hace unos meses Haciendo En un show El concierto allí Y Y Malena Y Lena Burke También llegaron A hacer un concierto Aquí en Miami En el autocine Porque hoy día Esa sería hoy día La solución Nelson Bellido Nelson Bellido Me dice que ¿Qué hay de Ford Eléctrico? Sí, Ford también Es una compañía Que tiene gran interés También En electrificarse Algo que Bolsaren Que es la compañía Que también tiene Un gran interés En hacer eso Le estoy contestando A Nelson Bellido Que hay muchos Que me están Preguntando A través de Los comentarios Que también Esto es una vía Para comunicarnos ¿Sabes? Sobre todo En el mundo De la automóvil Pero ¿Quién diría Señores Que posiblemente Quizás Próximamente Vete a saber Si por cuenta Hasta el social distancing Pues tendremos Los cines Y los conciertos Sean en estos grandes Esto se pondrá De moda otra vez En el autocine Y tú llegues En tu auto Y sería una maravilla Wilfredo Milian También está en este momento Mirando señores En esta nueva etapa De Automanía Tengo que recordar Que ya yo pretendo La semana próxima Hoy lo hicimos Por el asunto Que fue Esto ha sido Un cambio de oro Histórico Dramático Automanía Siempre ha sido En sus 12 años De existencia En su primera etapa Inicial fundacional De radio Era los sábados Primero a los domingos Estuvo unos años Los domingos Hasta que pasó A sábados Y en los últimos años Ha sido un programa Sabatino De fin de semana 11 de la mañana Y ahora Y ahora como Youtube Es otro Dando Yo he decidido Pues pasarlo El viernes A las 6 de la tarde Quisiera también Por otro lado Saber que ustedes Me llamen Me cuenten Si ustedes quieren Pues Ese cambio Que les parece Que me lo dejen saber También a través De los comentarios Pero por eso Es que hoy Ya prometiendo Que para la semana Próxima Vamos a estar Solamente en Youtube No vamos a estar En Facebook Después hacemos La réplica Hacemos el share Pero Lo que si va a pasar Es esto Que vamos a estar Transmitiendo directamente A través de Youtube Pero excepcionalmente Lo estamos haciendo Rafael Bernal Señores Mantel El querido Mantel Está también En este momento Pues mirando El programa También aquí A través de Youtube Lo está mirando O a través de Facebook No se a cual de las vías Pero recorremos Que ya Me dice mi esposa Que si que lo dice Mantel Está mirando A través de Facebook La semana que viene Live La semana que viene Vamos a estar A través de Youtube Solamente A las 6 de la tarde Si Dios quiere Automanía Y por supuesto Que te pido Gentilmente Que te suscribas A mi canal Para que sigas Viendo materiales De autos Y todo eso Y voy Con esta Llamada Alerta Que me acaba De hacer Pues George La noticia Esta de que SRT Podría ser disuelta A través de Stellantis Que es la nueva fusión Es como se llama Ahora la compañía Recuerda que Cuando yo te di la información De Stellantis No significa Que va a haber un carro Que se llama Stellantis Yo no sé si por el camino Lo harán O quizás habrá algún modelo O sea No significa esto Que los carros de Dodge O los carros de Fiat O los carros de Chrysler O los carros de Jeep Se van a llamar Stellantis No Stellantis Es el nombre De la compañía Que ahora Acoge A la entidad francesa Que ya era multinacional Y a Fiat Chrysler Pues recomiendo Que Chrysler Era independiente Pero cuando vino La bancarrota Fiat La adquirió Y ahí salió FCA Que significa Fiat Chrysler Automobile Un número extinto Comenzando en este año 2021 Y ahora se llama Stellantis Que es un nombre Bajo cuya sombría Se agrupan todos Señores Hemos llegado Al final del programa Gracias como siempre Por la sintonía Por haberme acompañado En Automanía El lunes Regresamos a esta hora A través de YouTube A través del ático de Pepe Que va a ser De lunes a jueves Y el viernes Va a estar dedicado Pues A Automanía De todas maneras Esto no sería óbvio Para que acaso Por inspiración Acaso conducido Por emergencia De informaciones Del mundo De automóvil Entonces a ver Yo haga Yo irrumpa De pronto Acaso sin aviso O acaso Anunciándolo Con cierto Nivel de premura De pronto a mí se me ocurra ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hacer una automanía Breve Con noticias Con lo que sea Un domingo Por ejemplo Eso podría ser Pero mientras tanto Mientras tanto Vamos a hacerlo ahora A menos que Ustedes decidan otra cosa Ustedes son los que gobiernan esto El ático va a ser El ático de Pepe Va a ser de lunes a jueves En YouTube Live En vivo A las 6 de la tarde Mientras que Los viernes Vamos a dedicarlo Automanía Y qué pasa Ustedes saben Para mis amigos Y mis amigas Seguidoras Del ático de Pepe Saben que la manera En que yo comunico Y que establezco Mis programas El hecho De que Automanía Sea un programa Automóvil Y sigue siendo Atractivo Para todas las demográficas Incluso Siempre Automanía En la época Estaba en radio Tenía una alta audiencia Femenina ¿Por qué no se trata Que yo maneje el programa De una manera Muy remota Distante El carro tiene 300 caballos de esfuerzo No sé qué No, no, no Y además Yo tengo esta sección Que es efemérides Y puede haber Notas nostálgicas Como esta Incluso A través del efeméride Que voy a través Del autocine Y todo eso Y además Yo trato de bajarlo Al nivel que yo necesito Porque habitualmente Cuando yo hago radio Yo siempre lo que he tratado Radio Ahora en este periodo De YouTube Lo que trato Es de interpretarme A mí mismo O sea Yo siempre soñé Con que existiese En la radio Un programa Del corte de automanía Necesario Importante Que informe Al prospecto Porque la razón Por la cual lo hice Porque el prospecto De automóviles Es el más desamparado En el país O sea Yo entiendo En este caso Yo no estoy Incurriendo Ni estoy aterrizando En una crítica Feroz Contra los concesionarios Ni contra los vendedores De autos Que son gente Que necesitan llevar Como se dice El sustento Los frijoles A la casa Pero hay que entender El comercio En los Estados Unidos El comercio En el planeta Es así Si yo tengo Una compañía Un dealer De Toyota Y enfrente De la calle Cruzando la calle Hay un dealer De Honda Y llega una persona Y yo soy vendedor En Toyota Y pregunta Y pregunta por un carro Yo como vendedor Y en esto Te asiste la razón Y te asiste la justicia Y te asiste la vida Y todo Yo no te voy a decir Que cruces la calle Y que te vayas A la compañía rival Eso no lo hace nadie Y en el mundo De los carros Acaso en el mundo De las gaseosas Acaso en el mundo De las hamburguesas De la comida rápida Incluso acaso En el mundo De las electrónicas Hasta las cámaras fotográficas Universo que yo conozco Perfectamente bien Acaso no sea tan dramático Pero En el caso De los autos Si pasa eso Si está Esto está muy bien definido Hay mucha competencia Entre una marca Y la otra Y por tanto No te van a mandar De un dealer A te van a mandar A otra marca Para eso Este programa Este programa Que yo siempre establecí Para aquellos Que me están mirando Por primera vez Una norma Que tiene este programa Que este programa No recomienda Fíjate ahora Con el diálogo Con George González Yo estuve dando Hay un momento En que yo digo Que se trata De opinión personal Porque yo tengo Mis gustos Yo tengo mis colores De carro ¿Sabes? Yo tengo mis marcas Preferidas Las tengo Tengo mis modelos Preferidos Pero siempre digo Que eso no significa nada Porque como dice La famosa frase Para gustos Se han hecho las flores Y para color las flores O por ahí No sé qué Pero Al punto que voy Es que yo habitualmente En este programa Yo no Recomiendo Ni sugiero Yo doy los elementos De información De manera que La persona Con los elementos De información Hace su adecuada Decisión de compra Esa es la esencia Automanía Lo cual lo hace distinto Además este ha sido Programa único De radio De automóviles En el país Por su esencia Y por todo eso Y por ahí va Y pretendemos Que siga sirviendo Y entreteniendo Pues a los Grandes seguidores Gracias como siempre Hemos cumplido La hora de transmisión Soy Pepe Forte El programa se llama Automanía Recuerda Suscríbete A mi cuenta De YouTube Y mi esposa Emilia Ha estado ahí Trabajando De una manera Espectacular El programa Así que señores Nada Gracias Y bye bye Y bye bye Trabajando 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 ¡Gracias!